Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente Cúbreme de espuma, vállame del mar, y mira como me ha vuelto perdido mi coraje Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer, son los finos, son los campos, es lo que hagas tu nacer Si es que crees en mi campo, haz de convivir a tu también, y ven a unir conmigo tu esperanza y tu rey Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer, son los finos, son los campos, es lo que hagas tu nacer Si es que crees en mi campo, haz de convivir a tu también, y ven a unir conmigo tu esperanza y tu rey Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia Y su gente Y su gente Oita pinga y mía, poqueta y traviesa, ¿qué te has pensado? Echa la linda, la hermosa, creyendo que yo estoy enamorada Queriendo ser mi corte, calapaica, ni volar y utilidad Y desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan Hoy regreso a tu infinito, pachamamá, pachamamá Hoy regreso a tu infinito, pachamamá, pachamamá Yo no logro explicarme, con qué cadenas me atas Con qué hierbas me cautivas, pose tierra boliviana Con qué hierbas me cautivas, pose tierra boliviana Con qué hierbas me cautivas, pose tierra boliviana ¡Pachamamá! 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 Muchachita de alma no recar Es mi hija, un besaje de video color Y en inmensa seba donde ruje el jaguar Y en las palmeras se ven medio a casificar Querida tierra sin par Morena mi amor, bañaba de sol Por eso yo te quiero, el pantilipa de mi corazón Hijo esta canción, aunque suelo brotar Y con mucha alegría ayudarme a decir, viva cuanto mi amor Empieza que bailamos de corazón Al poder buscar la guayas hoy bailamos con devoción Somos colores de mi pieza que se viste con amor Ese es loco amarillo y verde que llego en mi corazón Hicimos alegres en mi pieza que bailamos de corazón Al poder buscar la guayas hoy bailamos con devoción Somos colores de mi pieza que se viste con amor Ese es loco amarillo y verde que llego en mi corazón Everante Viva, cocha, vamba, viva, cocha, vamba, la flor de mi nación Donde yo he querido, donde yo he quedado con mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Felicidades. Gracias. 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 Gracias.